Bueno, Agustín, nada, terminaron la primera práctica de fútbol, el primer partido, feliz, imagino, por el rendimiento, pero también por el gol, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, muy contento, contento porque es una linda experiencia para sumar, un lindo equipo, y nada, se jugó un buen partido, así que contento. ¿Cómo viste al equipo? Porque la verdad que se jugó un buen fútbol. Sí, sí, la verdad que sí, es un equipo de primera, te permite jugar bastante, pero sí, el equipo la verdad que jugó muy bien, lo vi muy bien que estuvo a la altura del equipo. Pasada la pretemporada, ya se va moviendo más fino para el inicio del campeonato. Sí, sí, estos partidos sirven para agarrar rodaje, agarrar mejor ritmo con la pelota, la verdad que fue una linda pretemporada, una pretemporada dura, y muy contento. Gracias y felicitaciones. Gracias a vos.